Aquí tenemos una pequeña muestra de los detectores de incendio que podemos encontrar en el mercado. Son pequeños electrodomésticos que funcionan a pilas totalmente autónomos y que además cuando detecten el humo del incendio emitirán una señal sonora que nos alertará para poder escapar con seguridad. Gracias por ver el video.